Hola mis amores, linda tarde, que Dios me le bendiga, que Dios le esté regalando un día maravilloso, ya que esto es un premio de Dios, algo que nada ni nadie puede comprar. Lo que estamos vivos hoy, lo que estamos en el paquete de los vivos, ya ese es el mejor regalo, porque es un día de vida, señores, ni la persona más millonaria del mundo la puede comprar. Por eso somos más que bendecidos, debemos de ser bien agradecidos por agradecerle a Dios por la vida, por el día que nos está regalando, porque sea como sea, gracias a Dios y la voluntad del Señor, estamos de pies, estamos con salud, estamos vivos. Bueno, como le estoy diciendo, mayormente me estoy enfocando en hacer los videos de cosas que nos beneficien, de cosas para mejorar nuestra economía, porque me estoy basando más en las cosas naturales. Hoy les voy a hablar de cómo broncear tu piel con ingredientes naturales, porque estamos en economía. Estamos en economía y a veces no podemos comprar las cosas porque están caras. Y también estamos ahora en el verano, aunque ya aquí en los Estados Unidos casi mente se está terminando, pero hay países que el verano es largo, bien largo y que casi mente no hace frío. Entonces para esas personas que aprovechen esto, que les voy a decir, y les saquen beneficio. Son cosas que yo la busco, son cosas que yo la busco, no soy yo que me la invento. Yo la busco en Google, yo la busco en Google, la busco en YouTube, pero hay personas que viven una vida tan ajetreada en su trabajo, que no tienen tiempo ni de googlear, que no tienen tiempo de meterse en YouTube, porque son personas que trabajan y después que terminan de trabajar, tienen que llegar a su casa, hacer sus oficios, atender sus quehaceres, sea su familia, sea su pareja, sea su hogar. En conclusión, hay personas que no tienen tiempo de entrar a buscar cosas que les pueden resultar fáciles. Pues, Jaime, buenos saludos. Pues, bendiciones. Ay, mi amigo, Jaime, bueno. Compartan mi video para que sus amigas y su contacto se beneficien de esto que voy a decir. Yo sé que usted tiene muchas mujeres, muchas hembras en su grupo, en su cosa, porque usted es una persona de mucho trabajar y la persona que trabaja mucho siempre tiene muchos seguidores. Así es que comiencen a compartir mi video. Vamos a darle para allá y vamos a comenzar para esto. Como le puse en el título, es un bronceador. Son dos bronceadores que tú lo puedes hacer con ingredientes de tu cocina, con ingredientes de tu cocina que al mismo tiempo, cuando vienen a verte, hacen mejor que uno que tú compres en una farmacia, porque lo que tú compras tal vez tienen más químico. Pero estos son naturales y al mismo tiempo que tú bronceas tu piel, también te pueden beneficiar de otra manera. Vamos a comenzar con el primero. Es de una manera natural que nos vamos a broncear y vamos a cuidar nuestra piel. El primer bronceador es de zanahoria. Ustedes saben que la zanahoria tiene un color que eso aparenta, como que tu piel está bronceada. Entonces, tú vas a tomar cuatro zanahorias. Tú la vas a cortar en rodaja, sin pelar, sin pelarla. Tú la vas a poner en la licuadora o en el extractor. Tú le vas a añadir a eso diez gotas de aceite de coco. Señores, seguimos con el aceite de coco. El aceite de coco es maravilloso. Miren, yo ahorita estaba inventando y me puse un pintalabio de color. Yo no me gusta maquillarme, señores. A mí no me gusta maquillarme. A mí no me gusta ponerme pintalabio de colores. Pero yo dije, déjame ponerme un pintalabio de color. Señores, esa boca yo más la encontré tan fea. Y me lo estaba quitando. Yuvelki, mi amor, comparte mi video. Me lo estaba quitando con aceite de coco. Con aceite de coco fue que me quité el tollo que me hice en la boca. Comencé y me quité el tollo. Comencé y me embarré aceite de coco en esta boca que me la puse como un payaso. Entonces, Yuvelki estaba conmigo cuando yo estaba haciendo eso. Entonces, me embarré aceite de coco. Dice, Yuvelki, ponte aceite de coco. Digo, ya yo lo tengo. Y me embarré aceite de coco y me lo quité con aceite de coco. El aceite de coco es maravilloso, señores. Debemos tratar de tener aceite de coco en nuestra casa. Que eso no nos falte. Como dice mi amigo Jaime, muy buen consejo para la salud y la belleza. Señores, tenemos que tratar, sea como sea, no importa la edad que tú tengas. Debemos tratar de cuidarnos siempre. Mientras Dios nos permita que estemos vivos, debemos tratar de cuidarnos. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar nunca. Sea hombre o sea mujer. Antes solamente se cuidaban las mujeres. Ahora no. Ahora los hombres se están cuidando por igual. Porque sabemos que hay que cuidarse. Y que todo lo que se cuida dura más. Todo lo que se cuida dura más. Que no hay nadie feo. Que no hay nadie... Porque solamente perfecto es Dios. Solamente Dios es perfecto. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantenernos como es. Ok, mis amores. Que no se nos olvide eso. Pues seguimos. Le estaba diciendo. Que agarran cuatro zanahorias. La cortan en rodajas. Sin pelarla. La ponen en la licuadora o en el tractor. Todo depende de lo que tú tengas. Si no tienes licuadora. Si no tienes tractor. Agarra una toalla. Y machaca la zanahoria con una piedra. Esa es la cosa fácil. Entonces. Gracias por compartir mi video. Y we're que mi amor. Gracias. Gracias a las personas que ya lo compartieron. Gracias a las personas que ya lo compartieron. Porque de eso se trata esto. Se trata de que tú apoyes a la persona. Cuando publican algo. Porque no es que nadie me está pidiendo que haga esto. Pero. Yo saco mi tiempo para compartir con ustedes. Lo que yo hago para mí. Entonces nosotros lo hacemos así. Seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. Y como le dije ahorita. Hay personas que no tienen tiempo de meterse a googlear. Ni de meterse a YouTube. Porque viven muy ocupados. Entonces oye. Si les gusta. Si pueden meterse en Facebook. Porque les gusta más Facebook. Entonces. Están oyendo esto. Y de algo les sirve. De algo les sirve. Y si tú lo compartes. Aunque para ti no sirva de algo. Tal vez a alguien les sirve. Así que gracias a las personas que lo están compartiendo. Gracias a todas las personas que están ahí. Y vamos a darle para allá. Seguimos. Repito. Cuatro zanahorias. Cortadas en rodajas. Sin pelar. La ponen en la licuadora. En el extractor. En una toalla. Si no tienen licuadora ni extractor. Porque es para todo el mundo. La vida señores. Entonces. A eso le vas a añadir. Diez gotas de aceite de coco. La licúa. O la pone. O lo hace con el extractor. Después le echa el aceite de coco. Y la aplica. Cuando vayas. A tomar sol. Te lo aplica en tu cuerpo. Cuando vayas. A tomar sol. Eso es colado. Para que no te queden. Toda la. Toda la. Toda la cosa. De la zanahoria. Tu la cuela. Y te la pone en tu cuerpo. Te la aplica. Cuando vayas. A tomar sol. También te voy a dar. Otro bronceador. Otro bronceador. Natural. Ok. Estamos buscando economía. Estamos hablando de cosas. Que son fáciles de conseguir. Fáciles de hacer. Y que no te salen tan cara. No te salen tan cara. El otro bronceador es. Tu vas a coger naranja. Y lo vas a exprimir. La vas a exprimir la naranja. Entonces va a coger como. Como cinco naranjas. ¿Verdad? Como cinco naranjas. O cuatro. Depende de la cantidad que tu quieras preparar. Este. Eprime el zumo de una naranja. O dos. Depende de la cantidad que tu quieras. No felicidades. Bendiciones mi amor. Compartan mi video. Entonces. Le prime el zumo de una naranja. Corta un tomate. Y corta dos zanahorias. ¿Por qué todo lleva zanahorias? Porque así como el color de la zanahoria. Es. Ustedes lo ven. Es un excelente bronceador. De forma natural. De forma natural. Te lo puedes poner cuando vayas para la piscina. Te lo puedes poner cuando vayas para la playa. Y las personas que vivimos en el campo. Cuando las personas que son de mi campo. De Laguna Prieta. De Puñal. De Guayabal. Cuando están. Por ejemplo. A veces uno se quiere broncear. Sin tener que ir a la playa. Sin tener que ir a la piscina. Pues este bronceador es para ti. De una manera natural. Entonces corta. Mira. Comienza. Y exprime una naranja. El zumo de una naranja o dos. Depende de la cantidad que tu quieras. Corta un tomate. Un tomate. Lo pica. Lo pica en rodajas. Y le echa a esa cosa también dos zanahorias. Introduce todos los ingredientes. En una licuadora. O un extractor. Procesa. Hasta que haga. Hasta que tu hayas obtenido. Una mezcla homogénea. ¿Entendieron eso? Se convierte como una pasta. Como una pasta. Te la unta en tu cuerpo. Te la unta en tu cuerpo. Oh. De Guayabal a tu papá. Yo a los bellis. Ah. Pues somos vecinas amores. Pues si te la unta en tu cuerpo. Y ya ahí está lista para broncearte. Las recomendaciones para utilizar un bronceador casero. Es. Que nunca te debe faltar el protector solar. Ustedes vieron que ayer también le hablé de eso. Le hablé del protector solar. Señores. Como le dije. Como le he dicho en otros videos. Yo no comencé a cuidarme a tiempo. Si yo hubiese tenido tal vez ahora la facilitación. De haberme cuidado cuando se podía. Cuando estaba joven. Entonces. Por eso yo les lo digo a ustedes. Para que se comiencen a cuidar. Para que se comiencen a cuidar. Porque aunque hablamos a veces de la vejez. Y cosas. Pero señores. Ustedes ven que la tienda de cosméticos. Están llenas de personas comprando su cremita. Para que la vejez. Dure un poquito más. Para llegarnos. Eh. Entonces. Las que están joven. Comiencen a cuidarse. Las que ya estamos donde estamos. También tenemos que cuidarnos. Ja, ja, ja. Con las antiguas bendiciones mi amor. Pues sí. Para aplicarse lo que sea. Siempre aplícate bronceador. Eh, eh. Protector solar. No salga afuera. No salga al sol. Sin tu protector solar. Porque se te va a manchar tu piel. Se te van a ver las venitas. A veces que le salen algunas personas. Debes siempre de ponerte tu protector solar. No importa la estación que sea. Sea verano. Sea invierno. Sea otoño. Primavera. Como quiera. Debes usar tu protector solar siempre. Que eso no te falte. Te pusiste una crema hidratante. Ponte tu protector solar. Te pusiste aceite de coco. Lo que sea. Para hidratar tu piel. Encima. Ponte tu protector solar. Que eso no te falte nunca. Yo no lo usaba señores. Yo no lo usaba. Porque me lo sentía. Dique como pegajoso. En mi piel. Y no me gusta sentirme. La cosa. Dique pegajosa. En la piel. Y mi amor. Después que yo. Me acostumbré. A usar mi protector solar. Para siempre. Mi piel. Ha cambiado mucho. Mi piel. Ha cambiado mucho. Miren. Ustedes saben. Que yo no tengo 18. Ni que tengo 20. Ni 24. Ni 25. Ni 32. Pero. Mi piel. Ha cambiado mucho. Después de mi protector solar. Gracias a Dios. Entonces. Dice así. Que te aplique el broseador. Con frecuencia. Pero no te ponga demasiado al sol. Porque los rayos del sol. Pueden dañar tu piel. Aunque el sol le gusta a muchas personas. Soy la Feli. Mi amor. Bendiciones. Comparte mi video. Aunque el sol le gusta a muchas personas. Señores. Pero sabemos que los rayos del sol. En. Con exceso. Hacen daño. Le hacen daño a la piel. Estamos claros en eso. Entonces. También dice. Que no te aplique tu bronceado. Como en la zona muy sensible. Tu sabes. Cuando tu hagas ese bronceado. Que yo te indique. No te lo aplique. En la zona sensible. Ya sea. El área de los bikini. Ahí. Cerca de. Ya ustedes saben. De la parte íntima. Para que no te dé irritación. En la parte sensible. Que se te pueden irritar. Ahí no te lo pongas. Entonces. También. Ten cuenta. Con el área de los ojos. Con el área de los ojos. Para usar el bronceador. Porque es sensible. También. Pero siempre aplícate. Tu protector solar. Siempre aplícate. Tu protector solar. Le he hecho. Par de videitos. Hablando de cosas. Económicas. Que no pueden ayudar. Que no pueden beneficiar. Que no pueden beneficiar. Sin tener que invertir. Mucho dinero. Sin tener que invertir. Mucho dinero. A esa persona. Que le encanta. Que su piel. Este bronceada. Este. Eso es. Maravilloso. Así que lo pueden hacer. Zanahoria. Naranja. Aceite de coco. Tomate. Esos son los cuatro ingredientes. Que llevan los dos bronceadores. Que les expliqué. Eh. Trabajan. De maravilla. Teresa Vicente. Mi amor. ¿Cómo estás? Bendiciones. Amores. ¿Cuánto tiempo? Eh. Trabajan de maravilla. Son excelentes bronceadores. Y son de forma natural. Son de forma natural. Cuando tú te pongas eso. A pesar de todo. Aunque te ponga tu cuerpo. La parte que tú te quieras broncear. No olvides usar tu protector solar. Eh. Yo tenía. Yo hacía videos antes diarios. Yo antes hacía videos diarios. En Facebook. Pero como que me tomé un receso. Pero después que yo. Como le dije. Ahora muchas personas están usando las redes. Entonces yo dije. Yo voy a volver a hacer los videos. Y como le dije en el primero. También lo quise hacer. Por la. Por el ataque que yo veo. De las mujeres. Contra las propias mujeres. Eh. Quise hacerlo porque. Debemos motivarnos. Debemos motivarnos. Debemos tratar. De vivir nuestra vida. Que se lo he dicho casimente. Se lo repito a diario. De ser felices. Y de brillar. Pero sin apagar la luz. De otra persona. Podemos dejar que la otra persona. Brillen a su manera. El sol sale para todo. El mundo es grandísimo. Tu brillas de una manera. Yo brillo de otra. Pero yo no puedo apagar la luz tuya. Para brillar. Tu ves. Porque entonces. Estoy haciendo daño. Entonces de esa manera. No se vale. Eh. Que cantidad de cada ingrediente. Se le pone para el protector. Eh. Eso. Yo hablé Teresa. De un bronceador. De un bronceador. Pero después que yo mencioné. La palabra protector. Lo dije. Para que cada vez que la persona. Se ponga bronceador. Como quiera. Se cuide la piel. Con el protector solar. Para el bronceador. Tu usa la cantidad. Más o menos. Si tu quieres broncear. De cuerpo entero. Tu más o menos. Cuando tu. Usas las cuatro zanahorias. El aceite de coco. Y si es con la naranja. La zanahoria. Y el tomate. Tu vas a ver más o menos. La cantidad que te va a dar. Si tu lo quieres para. Tu más o menos. En tu mente. Sabe más o menos. La cantidad que necesita. Para tu cuerpo. Para tu cuerpo. Porque hay personas. Que no le gusta broncearse entera. Hay personas. Que nada más. Le gusta broncearse. Un ejemplo. Del cuello para abajo. Hay personas. Que nada más. Le gusta broncearse la cara. Hay personas. Que nada más. Le gusta broncearse los brazos. Entonces. Por eso. Yo no puedo especificar. Que cantidad. Amores. Porque depende. Lo que la persona. Se quiera broncear. Por eso. Queda opción tuya. A opción de la persona. La cantidad. Que pueda usar. De zanahoria. Yo hablé. De cuatro zanahorias. Pero tu la puedes hacer. De menos. O de más. Hablé de dos naranjas. Pero tu la puedes hacer. De menos. O de más. Todo depende de ti. Y hablé. De echarle diez gotas. De aceite de coco. Eso sí. Porque el aceite de coco. Hidrata. El aceite de coco. Nutre. El aceite de coco. Protege. El aceite de coco. Sirve hasta para desmaquillante. Para esfoliante. El aceite de coco. El aceite de coco. Es maravilloso. Debemos de tratar. De tener aceite de coco. En nuestra casa. Yo le estaba haciendo un cuento. A la persona que entraron. Antes que tú. Que me pinté la boca. Y me la puse como un payaso. Y tuve que usar aceite de coco. Para quitármelo. Porque después. Esa cosa me quedó feísima. Y me embarré toda esa cosa ahí. Y fue con aceite de coco. Que me lo pude quitar. Señores. Saliendo un poquito del tema. Este. Algunas personas. Porque yo antes hacía video. De productos. Que yo distribuyo. De productos que yo distribuyo. Y esos productos. Son para la pérdida de peso. Algunos. Es para muchas cosas. Pero para la pérdida de peso. Como yo tenía mucho. Que no hacía video. Ahora. Al comenzar a hacerlo video. Hay muchas personas. Que me han escrito. Diciéndome que estoy gorda. Diciéndome que estoy gorda. Yo me voy a parar. Para que vean. Que yo. En realidad. Aunque eso tampoco es pecado. Eso no es delito. Porque como quiera. La vida continúa. Pero que pasa conmigo. Que ustedes saben. Que yo no tengo 18. Y que yo soy una persona alta. Yo flaca. Flaca. No me veo bien. Flaca. Flaca. Yo no me veo bien. Porque ya no me lo permiten. Ni la edad. Ni el tamaño. Y yo perdí mucho peso. Yo me puse bien flaquita. Bien flaquita. Y no me sentía bien. Ni me miraba bien. Le estoy explicando esto. A las personas. Que me han escrito mucho. Que tú estás gorda. Estás gruesa. Estás esto. Estás bueno. Ok. Entonces. Ya no me sentía bien. Ni me miraba bien. Ni la persona. Me miraban bien. La persona que me quieren a mí. Por ejemplo. Mis hijos. Mi mamá. Cuando yo estoy muy flaca. Comienzan a atacarme. A decirme. Por ejemplo. Mami. Me dice. Mija. Tú estás muy flaca. Tienes que engordar un chin. Porque yo flaca. Flaca. No me veo bien. Porque yo soy una persona altota. Yo soy una persona grande. Yo me voy a parar ahora. Para que me puedan ver entera. Para que vean que yo no estoy. Ah. También la forma. Como yo ponía el teléfono. Se me veía más. Se me ve la cadera más. Más ancha. Porque yo tengo mucha cadera. Yo tengo mucha cadera. Entonces. Como yo ponía el teléfono. Al ponerme tan cerca. Y como de abajo para arriba. También se me ve la cadera más ancha. Aunque ustedes saben que en la pandemia. Porque fue que me puse a comer. Porque fue que quise aumentar un poquito. Miren como yo estoy. Déjame ver si me pueden ver entera. Déjame ver como yo quito el teléfono. Que me vea. Que no. Que no. Que lo pueda conectar otra vez. Déjame. Déjame ver. Déjame ver si me pueden mirar. La blusa es ancha. La blusa es ancha. Déjame ver. No sé si ahí me estarán mirando bien. Pero para que vean. Que no estoy flaca. 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 No estoy flaca. 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 Pero tampoco estoy gorda. Tampoco estoy gorda. Porque gorda es una persona. Que pesa de la doscientas y pico para allá. Y en la pandemia. Uno trancado. Uno trancado. Comiendo, comiendo, comiendo. Y preocupado por la cosa de la vida. Y esa cosa. Este. Que se yo. Me puse a comer para aumentar un poquito más. Porque estaba pesando. Cientas cincuenta y cinco libras. Y para el tamaño que yo tengo. Para la edad. Eso no me hacía ver bien. Dice Juan la antigua. Gorda o flaca. Tú eres una flor de la creación de Dios. Eres hechura perfecta. Del arquitecto perfecto. Bendiciones mis amores. Aunque yo le diga a ustedes. Cuando yo ve. Porque yo vendo los productos todavía. Y los uso. Mira aquí tengo. Aquí tengo mi botellita del té preparado instantáneo. Yo no dejo de tomarlo. Ese es el té instantáneo. Que yo tengo preparado ahí. Entonces. Yo nunca he criticado a la persona. Que es tan gorda. Yo siempre he dicho. Que la obesidad. No es salud. Que la obesidad. No es buena para la salud. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo no he criticado a la persona. Cuando tienen peso de más. Porque son seres humanos. Como dice mi hermano. Como dice mi hermano. Hecho. Perfectamente. Por el arquitecto de la perfección. Que es Dios. Por eso yo digo. Que todo ser humano. Es único. Que todo ser humano. Es maravilloso. Que todo ser humano. Es increíble. Porque solamente hay una sola persona. Como tú. Entonces. Cuando yo hablo. De que las personas pierdan peso. Yo lo estoy diciendo. Para esas personas. Que tienen peso de más. Que están obesos. Porque mi amor. El que está obeso. El que está obeso. Sufre de diabetes. A veces. Sufre de presión arterial alta. Sufre de terglicéridos. Sufre de muchas cosas. Entonces. Por eso es que yo. Vendo productos. Para la pérdida de peso. Pero yo no ataco. Ni critico. A la persona. Que es tan gorda. Porque tú tienes que estar. Como tú te sientas bien. Tú tienes que vivir para ti. Y que la persona que te rodea. La persona que te quiere. Se sientan bien contigo. Sin tú hacerle daño. No somos santos. Ni somos perfectos. Pero uno debe tratar de agradar. A las personas. Que a uno le importa. A las personas. Que a uno como ser humano. Le importa. Porque estamos viviendo un tiempo. Ahora señores. Que a nadie le importa. A nadie. Entonces. Cuando tú encuentres a esa persona. Que todavía tú le interesas. Que todavía tú le importas. Tú debes tratar de agradar. A esa persona. Y escucharla. Entonces. Cuando yo estoy flaca. 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 A mami no le gusta verme flaca. Yo tampoco me veo bien flaca. Porque soy altota. Y soy ya. No tengo 18. Ni tengo 24. Ya la edad no me permite estar muy flaca. Tampoco quiero engordar. Que no pueda con la libra. Porque tampoco me lo permite la edad. Y tampoco me lo permite el tamaño. Por eso yo me tomo mi tesecito. Siempre. Yo traté de engordar. Porque yo comí mucho. Porque me vi muy flaca. Comí mucho. Pero voy ahora a perder dos o tres libras. Para que las personas no comiencen a encontrarme gordas. Se me cuidan mucho mis amores. Espero que les haya servido de algo. Lo que hablamos. Ya ustedes saben. No se me desesperen. Aunque la pandemia está. Aunque el mundo ha cambiado. Aunque el mundo ha cambiado. De una manera increíble. Trata de tú no cambiar. Trata de tú no cambiar. Trata de ser una persona agradable. Trata de ser una persona de bien. Trata de ser una persona de bien. Mi amor. No permitas que ninguna situación te cambie la vida para el mal. No lo permitas. No permita eso, Señor. Pídele a Dios que aumente tu fe. El mundo estamos ahora, señores. Que hay personas que les molesta hasta que tú hables de Dios. Cuando tú hablas de Dios dicen que tú estás loco. Porque hay personas que ni en Dios están creyendo. Tratemos, señores, de que Dios aumente nuestra fe. De que Dios nos dé sabiduría para poder sobrevivir en esta vida que es un regalo de Él. Tratemos de no hacerle daño a nadie. No nos lo dejemos hacer nosotros. Pero tratemos de no hacerle daño a nadie. Porque tratemos de, como le digo, no somos santos. No somos perfectos. Pero tratemos de vivir haciendo el bien. Se me cuidan mucho, mis amores. Me van a tener más seguido, le dije. Porque ya volví a hacer mi videíto. Estoy en TikTok. Ay, 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 ay. Porque eso está a la moda. Ya eso te va a la moda. Este, dice ellos, lo vean y llegará el tiempo que desearán escuchar de nuestro Señor. Amén. Amén. Pues sí, mis amores, estoy en TikTok. Síganme en TikTok. Y estoy en YouTube. Estoy en YouTube como Judith la Antigua. En TikTok, Judith Diva. Vayan, denmele like. Que de eso se trata. Entonces, ya ustedes saben. Tú me sigues y yo te sigo si tú lo tienes. Se me cuidan mucho. Gracias por su apoyo. Gracias a la persona que compartieron el video. Gracias a la persona que me escucharon. Gracias a la persona que, desde que yo comencé en esto. Desde que yo comencé en el Facebook. Que yo comencé a grabar el video. Esas personas siempre están ahí. Siempre me han apoyado. Gracias a esas personas que se han mantenido fiel. Dios me le bendiga siempre, mis amores. Dios cuida de nuestra vida. Cuida de nuestra familia. Cuida de nuestros hogares. Y que reine la paz y la unión en cada uno de los miembros de nuestra familia y de nosotros. Bendiciones. Se me cuidan mucho. Que tengan una tarde bendecida, mis amores. Bye, bye. Gracias por todo. Les quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.